Durante el año de 1955 en Florida, el tranquilo aire del sur se vio interrumpido por extrañas historias de encuentros con una misteriosa niebla que parecía poseer un apetito insaciable, una nube rosada que devoraba a personas y animales dejando tras de sí solamente los huesos de sus víctimas. Este caso sería conocido como la niebla carnívora de Florida. La niebla siempre ha tenido para nosotros un extraño atractivo. Invoca una cierta sensación de belleza inquietante y al mismo tiempo un sentimiento de terror que resuena en el fondo de nuestra mente, ya que este pensamiento irracional nos hace preguntarnos qué es lo que puede estarse ocultando dentro de este banco de niebla, generándonos preguntas sobre si al entrar podría llevarnos a desaparecer para siempre o si pudiera haber algo merodeando dentro de ella. Es esto lo que ha causado que estos fenómenos naturales se hayan convertido en rasgos constantes sobre nosotros, siendo el paisaje de historias de terror, leyendas siniestras y novelas como la niebla de Stephen King. Aunque el miedo innato y progresivo que podemos sentir hacia dichas neblinas es en gran medida infundado y es simplemente un vestigio de algún miedo irracional primordial, parece haber algunos casos en los que el peligro que plantean pudiera ser real. Una de estas historias habla de una misteriosa niebla carnívora que devora vivas a las personas. La ubicación de esta extraña serie de eventos es el bosque que bordea el río Tomoka al oeste de Daytona, en Florida. A partir del año de 1955, los pescadores y cazadores de la zona comenzaron a informar haber visto un extraño espeso banco de niebla de color rosa, el cual se formaba cerca del suelo, aparentemente de la nada, el cual tenía la capacidad de moverse por sí solo, siendo totalmente independiente de la dirección del viento. En algunas versiones de la historia hacían mención de extrañas siluetas de algún tipo de criatura que se ocultaba adentro. Aunque esto de por sí ya suena bastante extraño, se decía que esta nube tenía la capacidad de despojar y devorar la carne de los animales muertos, dejando tras de sí solo huesos blanqueados. Algunas historias locales mencionaban que no solo los cadáveres fueron víctimas de esta siniestra niebla, sino que también devoró a presas vivas e incluso a diversas personas. A lo largo de los años, se ha culpado a esta nube de alrededor de una docena de desapariciones en el área, así como del descubrimiento de huesos humanos no identificados. Por lo general, se describe a esta siniestra niebla rosada como un carnívoro voraz que aparece repentinamente cerca del río Tomoka, sobre todo cuando el clima es frío, devorando todo aquello con lo que entra en contacto. Algunos de los cadáveres y restos han sido encontrados de una manera perturbadora, ya que los testigos describen como si la carne se hubiera derretido, encontrándose en algunos casos aglutinaciones de masa pútrida de lo que alguna vez fue carne. Existen supuestos informes de esta niebla depredadora con animales y pájaros o incluso insectos que entran en contacto con ella, muriendo casi instantáneamente. Algunas historias han hecho mención de que también despoja a los árboles de su corteza o incluso disolvía la maleza, dejando franjas de tierra muerta a su paso. Una de estas inquietantes historias proviene del año de 1956, cuando un hombre que estaba cazando cerca del río Tomoka sería testigo de esta misteriosa niebla. El cazador, identificado como Charles, se adentraba en el bosque cercano, cuando notó en el horizonte algo que llamaría su atención. A unos 15 metros de distancia había una densa nube, pero que tenía un comportamiento inusual, ya que no era dispersa por el viento como lo haría cualquier otra niebla. Más bien, esta neblina parecía tener vida propia, con un radio aproximado de 10 metros. Se movía como si estuviera guiada o controlada por alguna fuerza desconocida. A medida que Charles observaba con cautela, la niebla comenzó a avanzar hacia él. Lo que presenció después sería aún más extraño. Aves que volaban inocentemente se vieron atrapadas en su paso, y al instante emitían horribles chillidos antes de ser devoradas por esta nube rosada. Charles también sería testigo de cómo un conejo era consumido. Al pasar esa neblina, solo dejaba tras de sí los huesos blancos y brillantes, así como extrañas aglutinaciones gelatinosas que parecían carne a medio digerir. Dentro de ella, Charles juraría haber visto una silueta, una sombra de algo que se asemejaba a un animal extraño, pero no como cualquier criatura que hubiera visto antes en Florida o en cualquier otra parte. Era una forma grotesca y retorcida, casi como si fuera una manifestación de la misma niebla. Armado con su rifle, Charles disparó en dos ocasiones, pero supo inmediatamente que enfrentarse a eso era inútil. Por instinto, corrió lo más rápido que pudo, alejándose de la niebla mortal, buscando refugio en una vieja cabaña que conocía cerca del río. Desde ahí, pudo observar cómo la neblina seguía avanzando, devorando todo a su paso, hasta que después de varios minutos, repentinamente empezó a disiparse lentamente, dejando atrás un ambiente de desolación y muerte. Otro avistamiento proviene de la década de 1960, cuando un grupo de amigos decidió embarcarse en una aventura de campamento en el parque estatal Tomoka. Durante la primera noche, los campistas se quedaron helados al observar a un banco de niebla, de color rosa, que parecía moverse intencionalmente, deslizándose sobre el agua del río, sin dispersarse, como si fuera un ente consciente. La bruma alcanzó la orilla, donde estaban acampando, y envolvió un cadáver de ciervo, que había sido arrastrado por el río, un hallazgo, que había causado cierta intriga, y repulsión horas antes. En segundos, el cadáver fue consumido, dejando solo el esqueleto blanquecino, y perfectamente limpio, como si hubiera sido delicadamente, despojado de toda carne, y tejido. El horror los invadió, cuando la niebla siguió avanzando, los árboles que tocaba, eran pelados de su corteza, quedando desnudos, y blancos, mientras que las plantas a su paso, se secaban, hasta convertirse en cúmulos, que se desmoronaban. El grupo corrió aterrado, dejando atrás sus pertenencias, escuchando el crujido de la vegetación, y el ciseo de la niebla, que devoraba todo a su paso. Uno de los campistas, afirmaría haber visto, una sombra espectral, dentro de la niebla, una figura que parecía moverse con agilidad, como un depredador, en busca de su presa. Al reportar lo sucedido, en el pueblo más cercano, algunos residentes, recordarían relatos similares, que habían sucedido cerca del río, años atrás. Supuestamente, las autoridades locales, investigaron el lugar del incidente, encontrando un paisaje desolado, árboles sin corteza, y tierra estéril, donde antes había florecido vida. Uno de los últimos incidentes reportados, sucedió en el río Tomoka, durante 1966. Según el informe, dos pescadores locales, identificados como Robert Fields, y James Carter, habían decidido pasar la tarde pescando. Eran hombres conocidos en la comunidad, por sus increíbles historias de pesca, pero lo que experimentaron esa tarde, superaría cualquier relato, que hubieran compartido, anteriormente. Con ellos, estaba Duke, un Golden Retriever, de cinco años, que siempre los acompañaba, durante las excursiones, mientras disfrutaban del tranquilo murmullo, del río, una densa niebla, comenzó a surgir del suelo. En cuestión de minutos, se había expandido, hasta formar un denso círculo, de aproximadamente, 15 metros de diámetro. A pesar del ligero viento, que soplaba esa tarde, la niebla permanecería estática, como si estuviera arraigada, al lugar. Duke, inquieto, comenzó a gruñir, en dirección, a esta extraña formación. Sus gruñidos, se tornaron en feroces ladridos, y movido por el instinto protector, el perro se acercó, deteniéndose a pocos metros de la niebla. Antes de que Robert o James pudieran reaccionar, la niebla se movió de forma abrupta, envolviendo completamente, al perro. Actuando por impulso, James, metió su brazo en la niebla, intentando rescatar a su perro. Sin embargo, el dolor, fue inmediato e intenso, ya que según el testigo, sintió como si su brazo, estuviera siendo quemado, por ácido. Al retirarlo, el daño era evidente, profundas quemaduras, recorrieran su antebrazo. Atónitos y horrorizados, ambos hombres observaron, como la niebla, se contorsionaba, y se movía de formas, casi antinaturales, antes de comenzar a disiparse, lentamente, desapareciendo en el suelo, como si fuera absorbido, por la misma tierra. En el lugar, donde Duke había estado, solo quedaban sus huesos, sin rastros de carne. El incidente fue reportado, a las autoridades, quien inicialmente, se mostraron escépticas. Sin embargo, las evidentes quemaduras, en el brazo de James, daban algo de credibilidad, a su historia. Cabe señalar, que este fenómeno, también sería recopilado, por el explorador español, Álvaro Mejía. En su paso, por lo que se conocía, en aquel momento, como San Agustín, que básicamente, es lo que hoy conocemos, como Florida. Mejía, fue enviado, a esta región, durante el siglo XVII, con la misión, de generar lazos amistosos, entre los españoles, y los nativos del área. Durante su paso, registró, la misteriosa desaparición, de más de una docena, de personas, encontrando solo huesos humanos, en el área. Estas desapariciones, fueron atribuidas, a una misteriosa niebla, que según la tribu Timucua, que habitaba esta región, se trataba, de un espíritu vengativo, que se alimentaba, de la carne, de los animales, y las personas. Estas historias orales, mencionaban, que el origen, de esta neblina, se debía, a una antigua maldición, hecha, a un jefe Tomkey, quien habría sido maldecido, por robar una copa de oro, y beber, de una misteriosa fuente, de la juventud, sin permiso. Debido, a estas transgresiones, el jefe, fue perseguido, y asesinado, por otras tribus, arrebatándole, la copa de oro, se dice, que el odio, y la promesa, de venganza, del jefe Tomkey, se entrelazó, de alguna manera, con los bancos, de niebla, de la región, generándose, un espíritu, vengativo, que deambula, por la región, del río Tomoka, debido, a estos avistamientos, se han generado, diversas teorías, que intentan explicar, este extraño fenómeno, una de ellas, se basa, en que los pantanos, y los humedales, de Florida, emiten continuamente, gases, como resultado, de la descomposición, de materia orgánica, estos gases, que incluyen, metano, dióxido de carbono, y otros compuestos, volátiles, podrían interactuar, entre sí, con otros elementos, del entorno, resultando, en un compuesto, químico, inusual, quizá, algún tipo de ácido, en forma de gas, que podría tener, propiedades corrosivas, de ser así, este químico, podría poseer, propiedades ópticas, que hacen, que la luz, sea refractada, y reflejada, de una manera peculiar, en condiciones específicas, como el amanecer, o el atardecer, cuando la luz del sol, tiene una longitud, de onda más larga, en tonos rojos, y naranjas, esta luz, podría interactuar, con el compuesto, causando, una amplificación, del espectro rojo, dando como resultado, una niebla, de apariencia rosa, otra hipótesis, menciona, un escenario, quizá, un poco más extravagante, es sabido, que la región, de Florida, cuenta con, grandes sistemas, subterráneos, de cavernas, muchos de los cuales, no han sido explorados, en su totalidad, algunas personas, creen posible, que puede existir, una especie, de insecto, subterráneo, que aún, no ha sido documentado, estos insectos, adaptados, a condiciones extremas, y escasez nutricional, creen, que podrían, haber desarrollado, comportamientos, carnívoros, y emerger, periódicamente, en enjambres, densos, a la superficie, manifestándose, visualmente, como una niebla, la tonalidad, podría ser, atribuida, a propiedades reflectivas, bioluminescencia, o incluso, a su color natural, este grupo, de insectos, moviéndose coordinadamente, podrían, dar una apariencia, de nube, aunque este tema, es indudablemente, intrigante, y plantea, una gran cantidad, de preguntas, honestamente, me resulta, muy difícil, catalogar este caso, debido, a su singularidad, las descripciones, sobre esta niebla rosa, me llevan a pensar, que podría ser, la consecuencia, de gases de pantano, que al mezclarse, se vuelven tóxicos, y quizá, en condiciones específicas, puedan tener, efectos corrosivos, sobre la materia orgánica, sin embargo, los testimonios, que sugieren, que esta niebla, puede moverse a voluntad, introducen muchas preguntas, que son muy difíciles, de encontrar la respuesta, debido a la ausencia, de pruebas concretas, sobre esta enigmática, nube rosa, y sus supuestas, características carnívoras, es muy probable, que estemos, ante una nube tóxica, que por cuestiones desconocidas, se formaba, en aquellos años, y como suele suceder, con muchos fenómenos, inusuales, las historias, se magnifican, y distorsionan, con el paso del tiempo, dando lugar, a leyendas urbanas, como la de la niebla carnívora, de florida, ya sea que se trate, de un fenómeno real, de un espíritu vengativo, o quizás, simplemente, de una leyenda, el caso, de la niebla carnívora, de florida, continuará siendo, un completo misterio, crees que realmente, puede existir, este fenómeno, o tal vez, todo podría tener, una explicación lógica, dime, que opinas al respecto, no olvides dejarme, tus teorías y comentarios, al final del día, eres tú, quien tiene la última palabra, en esta ocasión, quiero enviar un saludo especial, a Miguel Lónchez Nieves, a Claudio B, a Alicia Díaz, a Maribel Sánchez, a Yeti EDC, a BlackRex300, a MrBanditWW2, a Daniel Barrios, a Lalo León, a Luis Olvera, y a Chupacahuas, también quiero agradecer, a toda la comunidad, que nos ha apoyado, en las últimas semanas, recuerda, que si quieres, que hable de un tema, específico, o quieres, que te envíe saludos, en los próximos videos, me lo puedes hacer saber, en los comentarios, si has llegado hasta aquí, te agradezco, por ver este video, si te gustó, dale like, y compártelo con tus amigos, no olvides suscribirte al canal, y activar las notificaciones, para no perderte el nuevo contenido, cada semana, nos vemos en el próximo video,